Mucho movimiento ayer, hay también bastante movimiento hoy, no como ayer, pero hay mucha gente que se está moviendo en colectivo. ¿Va a haber refuerzos? Sí, ha habido refuerzos ayer, hay refuerzos hoy, y bueno, el resto está viniendo entre mañana y el sábado y se están yendo todos el martes. Bueno, ¿cuáles han sido los destinos turísticos elegidos por los paranaeses? Y todos los destinos turísticos, o sea, estamos hablando de Tucumán, el sur, Tucumán-Salta, el sur entre Neuquén y Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, la costa, todo lo que es costa del Uruguay acá en Entre Ríos, que es Concordia, Colón, Chajarí, y no sé si me falta algo, pero de Sierra de Córdoba también hubo bastante demanda. Bueno, vemos muy poblada la terminal por estas horas, jueves de mañana temprano. Sí, y ahora ya se ha ido mucha gente, está llegando gente, y bueno, al mediodía va a ser más el tráfico de gente que va a haber. ¿Todavía quedan pasajes disponibles? Sí, hemos, pues, en las provinciales tenemos, en los destinos turísticos, tanto, bueno, Salta, Bariloche, Neuquén, eso está todo completo, Mar del Plata queda todavía algo, y Buenos Aires también, en Buenos Aires ha habido mucha demanda también. Bueno, realmente es sorprendente la cantidad, ¿no?, de posibilidades y de pasajeros que han dicho, sí, voy a pasar en otro lugar la Semana Santa. Lo que pasa es que es un fin de semana especial, Semana Santa de por sí la gente viaja, y ahora se sumó el 2 de abril con el feriado Puente, por lo tanto, se armó 6 días de feriado largo que la gente aprovechó para salir.